Bueno, si no nos pagamos de ropa, obviamente, porque grabamos cuatro videos el mismo día, ya está, maldita sea. Vamos a charlar un poquito hoy de algo que venimos comentando con Gonzalo hace rato, que hay muchos videos quizá de todo esto, pero no soy buen álvaro, y bueno, ya está el diablo. Vamos a charlar un poquito de la gente que dejó de pecho, Gonzalo. ¡Ay, hijo de pecho! ¡Fuera! ¡Basura, porquería! ¿Cómo? ¿Había de pecho? Propia banda, y bueno, y vamos a llamar de... No, no son traidores, no son traidores. A uno abusaban de él, y el otro se cansó. Digamos que, por alguna razón o de otra, hubo dos personas claves en la banda, que terminan yéndose. Así que, pero primero, hagan los deberes. Hagan los deberes, suscríbanse al canal, compartan todo, denle la campanita, like, comentario, si quieren hablar algo más de Depeche Mode, y vamos a hablar de esas dos personas que se fueron de Depeche Mode. Y vamos a charlar un poquito de lo que fue estas dos personas que murieron en la pobreza, no, mentira que no murieron en la pobreza, maldita sea, no, no murieron en la pobreza por dejar de Peche Mode, no, no pasó nada, todo eso. Vamos a charlar un poquito de el señor Vincent Clark, ¿lo conocen? Vince Clark. Vince Clark, ese tipo de cosas. Y después, otro señor que hizo Recoil y otros temas más, el señor Alan Wilder. Alan Wilder. Vamos a hablar de el señor Vincent Clark, que fue casi el creador de Depeche Mode. Gonzalo, comente de Alan, de el señor Vincent Clark. Vamos a empezar a hablar entonces de Vince Clark. Es miembro formador de la banda Depeche Mode. La banda es inglesa, se creó en el año 1980 en la ciudad de Basildon, el contado de Essex. Entonces, un poco al noreste de Londres, un poco, un par de horas. Pero para que vean, tenían el mar cerca. Antes de llegar ese nombre y esta primera formación de Depeche Mode, hubieron algunas formaciones y otras formaciones donde estuvo el nombre de Vince Clark. Vamos a empezar, ¿cómo empiezan a juntarse y a ver quién era amigo de quién? En 1977, Vince Clark y Andy Fletcher crearon la banda No Romance in China. No le duró mucho. En 1979, Vince tocó la guitarra en otra banda, le llamó The Plan, que copiaba básicamente Ultravox. Tampoco le funcionó mucho. En marzo de 1980, Vince Clark, Martin Gorey y The Fletcher forman la banda Composition of Sound. Un, digamos, un... No me lo puedo pegar, digamos. Un, digamos, una rota. Hasta, hasta que Vince oye a Dave Gahan cantar unos temas covers del Duque Blanco y lo integran entonces para así pasar a llamarse Depeche Mode, que es una moda descartable, el término en francés. Cuando Vince oye el sonido de Orchestral Manoeuvres of the Dark, o OMD, ahí decide empezar a tocar los sintetizadores y lo mismo hace Andy Fletcher. Así que de ahí le definen hace lo electrónico a los señores. La primera actuación en directo de la banda fue en la escuela donde estudiaban Martin Gorey y Andy Fletcher, fueron en la escuela musical, donde hay una placa indicando que fue el primer lugar donde se presentaron ídolos. Ese mismo año graban la canción Photographic para un álbum compilado de varios artistas. El nombre del álbum era Sun Bizarre Álbum, que salió para Sun Bizarre Álbum. Ese fue como los primeros pasitos. Daniel Miller, el fundador de Mute Records, otro gigante, les ofrece grabar un sencillo. Hay un video de Mute Records, Nicolás. Dijeron que sí, aceptan la oferta y con el nombre de Dreaming of Me se lanza en febrero de 1981. Les siguen otros dos, que se llaman New Life y Just Can't Get Enough. Ah, ese lo conocemos total. El video de este sencillo, I Just Can't Get Enough, es el único, el único, el único donde aparece Vince Clark. Es el único, realmente, donde tenemos al señor, serio, serio, si hay algo que le pasa a Vince Clark es que sale serio. No se ríe. No se ríe para nada, Vince Clark. Después cuando fue a Direction, cambió, pero antes era muy serio. ¿Por qué se fue a Gonzalo de Direction? ¿Qué carajo le pasó al hombre? ¿Por qué se fue? Él puso varias esposas. Entre ellas, estaba cansado de esas giras. Sí, 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 se había cansado de esas giras y no le gustaban ya algunas relaciones dentro de la banda. Eso hacen que, habiéndole compuestos tres sencillos, un álbum entero y ser la nueva sensación del Reino Unido. Y mientras se estaban sacando fotos, sesiones de fotos, decía, no hay tiempo para hacer nada. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué somos? ¿Modelos? Eso como que no le gustó. Y después de, o sea, apenas salido el álbum, le dice, chau gente, me voy. Esto se repetirá en el próximo artista, el cual vamos a llamar el segundo que se da porque se calienta como lo tratan. Porque si bien Miss Clark hizo una movida interesante en producción, luego ese hueco no tuvo que ocupar alguien en eso, Alan Wilder. El que tenía que hacer, el nerd, el grupo, lo metieron en el beca, para acá hombre. Y lo metieron para ahí. Contamos un poco la historia del señor Alan Wilder. Alan Wilder, un genio. Un genio, vamos a ver lo que le aporta a la banda. Comencemos un poquito de lo que es Alan Wilder. Comienza a tomar clases de piano. Esto es una introducción, señores, a todo esto del señor Alan Wilder. Comienza a tomar clases de piano a los ocho años. Después aprendió también a tocar flauta. Cuando terminó los estudios secundarios, dijo, la flauta me ayudará a... Ah, no, mentira, no dijo nada de eso. Trabajó asistente de estudio en DJM. ¿DJM? No sale. DJM en esos estudios. Y bueno, ahí lo ficharon para trabajar con alguna gente. Y trabajaron con bandas como The Dragon Ante Daphne and Tenderspot, Real2Real, que si lo conozco por lo menos, The Hitman y Corvix, The Corvix. Yo empecé Corvix, pero no, no era Corvix, era una banda uruguaya, no tenía nada claro. Bickler deja Depeche Mode en 1981 y la banda publica un anuncio en la revista Melody Maker buscando un tecladista de hasta 21 años. ¿Le gustaba? Tiene que ser pibe, dije. Moscuel. Alan tiene 22, pero mintió su edad y terminó quedándose con el puesto, primero como tecladista de la jera de conciertos y después como miembro de la banda. Si bien él contribuyó también tocando el piano en algunas baladas y también el oboe de Everything Counts, que es famosísimo. Famosísimo. Las mayores contribuciones también de Alan Wilder a la banda vienen como músico, como arreglista y también haciendo cierto tipo de trucos, como por ejemplo agarrar una balada triste, triste, triste de Martin Gore, ponerle cierto ritmo, unas lindas melodías de synths y crear Enjoy the Silent. Exactamente. Que es el single más vendido en toda la historia de la banda. Exactamente. Y luego todo eso, luego del disco Biolector, ya se fue al carajo. ¿Y por qué se fue al carajo este hombre? Porque lo que pasaba, y esto es una historia que he charlado con fanáticos, obviamente, de Depeche, me lo han comentado muchas veces. Estos muchachos, todos los que estaban en la banda, menos Alan Wilder, se iban de joda y lo dejaban porque el tipo, hombre, ahí produzcaba, vamos. Y cerraba la puerta y ahí el loco, todo el tiempo, todo el tiempo, estos flacos vivían cajándose de fiesta, pim, pum, pam. Venía y decían, ¿qué tenés pronto? Y el tipo mostraba, hasta que en un momento dijo, se acabó. Se acabó. Entonces terminó ese disco y se acabó. Y se acabó a tal punto que para el próximo disco tuvieron que llamar una cantidad de productores. Sí. Porque no pegaba toda esa movida. Entonces, dos historias importantes de gente que se cansaron de Dave Gahan y todos los demás, se pudrían de todos y dejaron. Y dejaron. Pero aparte eso marcó también un cambio en la banda porque la banda ya no sonaba igual y el sonido de la banda cambió a partir de ese disco, de ese último disco donde estuvo Alan. Entonces, este señor, Alan Wilder, les dio entonces, aparte de unos cuantos singles, le dio tres álbumes y en 1995 dijo, hasta luego. No se quedó quieto porque él en 1986, por ahí, más o menos, tenía un proyecto que empezó con un EP que se llamaba Recoil. Recoil. Recoil tiene dos disquillos y yo tuve uno de ellos. La verdad que si lo han escuchado, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver porque no tiene el formato pop o pop rock de lo que es el tipo de show. Entonces, empezó simplemente con eso. Es no experimental. Es experimental. Obviamente, lo publicó en Mute por Daniel Milo y dijo, que lindo, vengan, papi. Mute, si vieron la historia, que estaba un video de la historia, agarrado todas estas magias y dijo, vengan, vengan para acá. Daniel Milo captura de una forma que es increíble. Impresionante. Después de que se desintoxicó un poco de Depeche Mode en el 96, se mete a hacer más álbums y Recoil continúa haciendo su proyecto de cabecera durante una gran cantidad de décadas, inclusive hasta en la calidad. Sin embargo, siempre dos por tres colaboran con gente. Inclusive con Depeche Mode. Porque ha aparecido la gente. ¡Vuelve! No. Él le aclara que no va a volver y tocan algunos temillas, como The Binding of the Knows, obviamente, lo tocan y aparece él. ¡Uh! Y está, es como el pum para arriba. Sí, sí. Viene a ser, no sé, como si lo llevamos a los términos de las Spice Girls, serían como Ginger Spice. Sí, es una canción. No fue lo mismo sin Ginger Spice. Mientras tanto, también sus colaboraciones son así gloriosas. Como, por ejemplo, un álbum entero para Nietzsche Ed, que se llamó Edgy Ed. Muy buen disco. Búsquenlo. Yo soy fanático de Nietzsche Ed, muchachos. No, no queda otra. Y, bueno, y por ejemplo, cosas que no contamos también. Lo quise llamar The Gord of Meat. Es una cosa ahí como que le dijo, ¡hombre, se va de ahí! Y le dijo, no, la verdad que no. No agarro para The Cue. Me encanta el gordo. Es una movida muy interesante. Exactamente. Inmediatamente después de que... Porque antes la gente sacaba comunicados de prensa. Me voy. Que salían impresos en revistas. Entonces, cuando Robert Smith y su manager ven la noticia en pleno 26 de... Creo que fue por el 26 de junio, julio del 95. Sí. Y llamaron. ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿No querés venir a The Cue? No. No, la verdad no. Y, bueno. Eso más o menos... Hay que decir al gordo. Hay que decirle a la tía Robert. Por favor. Por favor. Bueno, chiquineras, esto fue más o menos un poquito de los dos que se fueron de Depeche Mode. Esa es una historia bastante conocida, pero igual siempre teníamos ganas de retomarla, porque siempre está la comunidad de Depeche Mode. Siempre. Hay en la vuelta, que se enoja conmigo cuando digo que los últimos discos es una porquería, una basura, el principio al final. Los últimos tres discos. Pero los demás son discos que me gustan. Es decir, son agradables. Está Precious, le van como... ¿Hasta cuál bancas la movida? ¿Eh? ¿Hasta cuál bancas la movida? Yo está Precious, le van como ahí de este disco. Y sí, Precious me recupera para mí una de esas facetas más dulces. La banda se pone muy sombría, después se va la guayda, realmente. Lo tengo hasta que con Precious y... No, obviamente Painting the Angels ese disco. Painting the Angels también. Y el único tema que me quedó de ese disco que parece que es muy interesante. Sí, sí, sí. Pero me parece que es un tema donde vuelven a tocar esa dulzura que tanto les hace falta. Sí. Sí. Y después está lo demás. Otro día hablemos de por qué odiamos los últimos tres discos de... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo por qué hacerlo. Por qué odiamos los últimos tres discos de Depeche Mode y vamos a escucharlo. Vamos a rompernos los oídos, que salga sangre y luego de ahí dar la crítica con un vómito. Vénganlo con un vómito. Chiquilines, suscríbanse al canal. Tenemos un video relacionado, por favor. ¿Qué pasó con el estreno de la película de Depeche Mode? Exactamente, fuimos al estreno. Fuimos al estreno, sacamos a entrar, la gente se lloraba, todos los estilos de negro, todo el mundo de estilo de negro como tiene que ser. Estaba filmado al final. Estaba filmado al final. Y después nos fuimos a tomar un café y charlar con gente fan de Depeche Mode. De lo que nos parecía la película. Mírenlo, es muy divertido. Que pasen bien chiquilines y nos vemos en próximo video. Bye 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 bye. No se enojen porque no nos gustan los últimos tres discos. No se preocupen, nos gustan los demás. Chao. Hay mucho. Hay mucho, hay mucho, hay mucho de Depeche Mode. Escuchen y sale, maldita sea, que eso es postapo. Ok, go. ¡Suscríbete!